Así está hoy Vicente, el hijo de la negra Bernasi que cumplió 20 años. Punto poco se sabe de la vida privada de Vicente, el hijo de la conductora radial, quien ya es todo un hombre. La negra Bernasi tiene acostumbrados a sus oyentes a escuchar las más desopilantes anécdotas de su boca, ya sean asuntos privados de su vida íntima o situaciones que le sucedieron a otro. Sin embargo, poco habla de su hijo Vicente, quien hace unas semanas cumplió 20 años. Vicente es fruto de la relación que la negra Bernasi tuvo con el productor del 9, Martín Bonavetti. Si bien el noviazgo entre ambos fue largo, luego de nacer el joven, la pareja decidió separarse. La conductora, tiempo atrás, reveló en una entrevista, la razón de esta determinación. Yo me separé ni bien nació Vicente. Me vi con el repasador, el pibe aupa y peleándonos. No es la vida que quiero, contó. El joven lejos de la fama de su mamá, la negra Bernasi, mantiene un perfil bajo alejado de los medios de comunicación. Vicente siempre llevó una vida tranquila, incluso hasta sus redes sociales son privadas. La humorista decidió criar a su hijo fuera del mundo donde ella se mueve, y lo logró. A pesar de esto, cada tanto la negra abre, un poco, la puerta de su intimidad y comparte, algunos detalles de su hijo. Por ejemplo, el año pasado, para el cumpleaños de Vicente publicó varias fotos y las acompañó con una linda dedicatoria. Un bebito tan divino llegó a mi vida un 11 de septiembre que me cambió la idea del amor para siempre. Acompañarte hasta donde quieras y como sea. Estar, amarte, ser feliz. Así es mi vida desde ese 11 de septiembre. Este año Bernasi volvió a hacer lo mismo. Compartió distintos momentos de la vida del joven, donde se lo puede ver ya convertido en todo un hombrecito. La negra Bernasi celebra sus 61 años. La conductora de Negrópolis, que cumple 61 años, se hizo conocida en sus inicios por su desfachatez y verborragia. Gracias a esto, tuvo a lo largo de toda su carrera grandes polémicas y peleas con algunos reconocidos famosos, entre esos Jorge Rial, Ángel de Brito, entre otros. La negra tiene un público fiel que la sigue todos los días en su programa de radio y que para ellos continúa como una referente.